Marcelo Agüero Ya no importa cada noche que esperé Cada calle un laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma Me haces fiel, enciende luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó que no me cruzarás Mi fantasma son, por fin están en paz A mi viejita Rosa y mi sobrino Leandro El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Sé que en tu kilómetros atrás Mi fantasma son, por fin están en paz Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó que no me cruzarás Mi fantasma son, por fin están en paz Marcelo Agüero Tú me tienes olvidado Tú me tienes olvidado No respondes al llamado Me echas tierra No te olvido que en mi corazón No te olvido que me arranque el corazón No te olvido que en mi corazón No te olvido que en mi corazón No te olvido que en mi corazón Papá Un error es algo mal No justifico la traición No te olvido que en mi corazón Los amantes verdaderos Mira corazón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revientan en el aire Se revientan en el aire Como compás de tu amor Como pude verte yo herido Engañarte yo vendido Es más gemela No te olvido que me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Vas a perdonarme Y perdón, y el amor Perdona No abandona No se quiebra Ah, prisiona Nos revientan Como compás de jabón El verdadero amor Perdona El verdadero amor Perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Si el amor es verdadero Perdona Ay, la luz Con los monstruos A Yanina, a Mariel Te gusta, ¿no? Quiero saber Como estas dos Cuanto ha pasado De esa noche de amor Que yo te di Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Te logro sentir Tiemblo de miedo Cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el por qué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te pude olvidar Viviste dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a mentirte Te llevaste Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor, dime Yo no voy a ayudar No voy a sufrir Solo por favor, dime ¿Por qué? Porque te fuiste Quiero saber Como estas dos Cuanto ha pasado De esa noche de amor Que yo te di Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Te logro sentir Tiemblo de miedo Cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el por qué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te pude olvidar Viviste dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a mentirte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor, dime Yo no voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor, dime Porque te fuiste Sabes bien cuánto duele Tú también lo has pasado Te han robado Te han robado hasta el alma Por creer en sus besos Es verdad Así que duele Cuando se ama y se pierde Hoy te ha tocado perder Pero no sufras, hermano Estoy yo para escucharte ¿Cómo hacer para olvidarla? Si ella es parte de mi alma Y ahora que no está Me siento agonizar La quiero aquí en mi vida otra vez No sufras más Todo pasa Tú debes luchar Y olvidarla El tiempo borrala El dolor que ya te da Arráncala de ti De una vez Sabes bien cuánto duele Tú también lo has pasado Te han robado Te han robado hasta el alma Por creer en sus besos Es verdad Así que duele Cuando se ama y se pierde Hoy te ha tocado perder Pero no sufras, hermano Estoy yo para escucharte ¿Cómo hacer para olvidarla? Si ella es parte de mi alma Y ahora que no está Me siento agonizar La quiero aquí en mi vida otra vez No sufras más No sufras más Todo pasa Debes luchar Y olvidarla El tiempo borrala El dolor que ya te da Arráncala de ti Y de una vez ¿Cómo hacer para olvidarla? Si ella es parte de mi alma Y ahora que no está Me siento agonizar La quiero aquí en mi vida otra vez No sufras más No sufras más Todo pasa Soy yo Que en las fotos familiares No aparecen Y la llama para ver Cómo se siente Todo el día Cómo no lo haces tú Soy yo Ese que sabe cómo hacerla sentir bien Que le brinda tantas noches de placer Y que disfruta acariciándole la piel Soy yo Ese que calmará por siempre su dolor Y le demostrará que existe el amor Yo soy el hombre con el cual te reemplazó En su corazón Ese que comparte sus tristezas y alegrías Y es capaz de dar por ella hasta la vida Y la ama como no lo haces tú Ese que la escucha, la aconseja y la entiende Le sonríe y la trata dulcemente Y la abraza como no lo haces tú Soy yo Ese que sabe cómo hacerla sentir bien Y que le brinda tantas noches de placer Y que disfruta acariciándole la piel Soy yo Ese que calmará por siempre su dolor Y le demostrará por siempre su amor Y le demostrará que existe el amor Y me diga ya por favor Y me diga ya por favor Un amor Que se aleja de mi lado Y me diga ya por favor Mi amor Y me diga ya por favor Y me diga ya por favor Y me diga ya por favor Mi amor Tú Tú Prisionera de mi corazón Vivirá cien años este amor Atado mis besos Diciendo te quiero Y tú Que aprendiste lo que es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda Te pide ternura Y yo Que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer Y que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Y yo Que soy un huracán sobre tu amor Un rojo entre tus pasos corazón El que te quita el sueño Que solo es tu dueño Tú Que a mi lado te sobra coraje Que me gritas te amo en la calle Me das tantas cosas Diciéndose en pocas Y tú Que aprendiste lo que es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda Te pide ternura Y yo Que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer Y que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Y yo Que soy un huracán sobre tu amor Un rojo entre tus pasos corazón El que te quita el sueño Que solo es tu dueño Que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer Y que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Y yo Que soy un huracán sobre tu amor Un rojo entre tus pasos corazón El que te quita el sueño Yo quien solo es tu dueño Cumbia Cumbia Esa mirada a mi me dice cosas Logro sentir En mi corazón Me vuelvo loco Me vuelvo loco cuando me provocas Me haces temblar Así comienza nuestro amor Pero hoy Pero hoy estoy aquí Y de mi cielo apareciste tu Alimentando la ilusión Que perdí Hoy 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 mi cariño solo es para ti Tú me llenas de amor Y grito al mundo que si sabes querer Y que tus besos Y que tus besos pudieron borrar Todo ese desamor Y hoy te juro no te quiero perder Hoy mi cariño solo es para ti Tú me llenas de amor Y grito al mundo que si sabes querer Y que tus besos pudieron borrar Y que tus besos pudieron borrar Todo ese desamor Y hoy te juro no te quiero perder Para Mateo Y Bauti Con todo mi amor Me vuelvo loco cuando me provocas Me haces temblar Así comienza nuestro amor Pero hoy estoy aquí Y de mi cielo apareciste tu Alimentando la ilusión Que perdí Hoy mi cariño solo es para ti Tú me llenas de amor Y grito al mundo que si sabes querer Y que tus besos pudieron borrar Todo ese desamor Y hoy te juro no te quiero perder Hoy mi cariño solo es para ti Tú me llenas de amor Y grito al mundo que si sabes querer Y que tus besos pudieron borrar Todo ese desamor Y hoy te juro no te quiero perder Música 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 Música